Y esto es el grupo que prende tus sentidos para ti Me vuelvas a llamar, intentando de explicar Que lo que hubiera cierto, fuerza debes tener Si quieres convencer, eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que me besaban Allá, no me sirve de nada que disimular Solo por la bar, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Que me canse de escuchar, no hay excusas ni más mentiras Si me vuelvas a llamar, me voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Si no vales la pena Fuerza debes tener, si quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que me besaban Allá, no te sirve de nada que disimular Solo por la bar, no mientas más Si me vuelves a llamar, me vuelvo a colgar Que me canse de escuchar, no hay excusas ni más mentiras Si me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Si te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que me besaban Allá, no te sirve de nada que disimular Solo por la bar, no mientas más Si me vuelves a llamar, me vuelvo a colgar Que me canse de escuchar, no hay excusas ni más mentiras Si me vuelvas a llamar, me voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Si te dueles la pena Altyazı M.K.